3 días a pura fiesta geek, con cómics, cosplay, cine, series. Sí, es la segunda Argentina Comic Con de 2018, que comenzó este viernes 7 de diciembre y termina el domingo 9. Esta es la décima edición de la convención, que ya se transformó en un clásico de fin de año para aguantar un poco el calor pero disfrutar de todas las cosas que le gustan a los nerds. ¿Querés armar tu agenda para el fin de semana? Mira los recomendados de TN Tecno. Gillian Anderson, la famosa agente especial Dana Scully será la invitada más importante de este nueva edición de la feria de cómics, cine y series. Gillian Anderson, la visita más importante de esta edición de la feria. La actriz hablará en dos paneles de su papel más icónico, que realizó por 11 temporadas entre 1993 y 2002, además de su regreso hace unos años, pero también de sus otros trabajos como Aníbal y la más reciente The Fall. Viernes 5 y 30 de la tarde y sábado 5 y 15 de la tarde en el escenario principallos chicos de Straniers Things Eleven. Millie Bobby Brown estuvo hace un par de ediciones de la cómic con local, pero esta vez tocarán suelo argentinos Will Noa S.C.H. Napp, Lucas Caleb McLaughlin y Max Sadie Sink, el personaje que se sumó en la segunda temporada de la serie de los hermanos The Fair. 3 de 6, Will, Lucas y Max estarán en Argentina. Los chicos van a estar el sábado a las 3 y 15 de la tarde en el escenario principal. Los que vayan a la feria también podrán sentirse en la famosa serie y sacarse una foto en el sillón con las luces que usa Joyce, el personaje de Winona Ryder. El famoso sillón con las luces de Navidad de Straniers Things. Mark White podríamos resumir al guionista con un título mega famoso para que todos lo reconozcan, Kingdom Come. Para los que no la leyeron, es una de las miniseries después transformada en novela gráfica más importantes del universo DC. Fue publicada en cuatro partes en 1996 y relata un futuro repleto de metahumanos, con versiones veteranas de Superman, Wonder Woman y Batman, entre otros. Además de ser una gran historia cuenta con el incomparable arte de Alex Ross, Kingdom Come, la obra más famosa de Mark White. Pero reducir a Mark White a eso sería menospreciarlo. El autor de 56 años escribió gloriosas etapas de The Flash cuando el velocista era Wally West, sobrino de Barry Allen, de los cuatro fantásticos y de Daredevil, entre muchas otras cosas. Si vas a la Comic Con y no te firma algo Mark White, ¿realmente fuiste a la Comic Con? Mirad, nosotros hicimos que nos firme un Funko Pop The Flash, muñeco cabezón y autografiado. White dará charlas los tres días a las 16 hectosegundos en el auditorio y también estará en el Artist's Eye y firmando autógrafos. Rebeca Sugar, la creadora de Steven Universe, una de las más recientes joyas de la animación, también visitará esta edición de la feria. Sugar y Steven, ¿será esta la última temporada del personaje? ¿Qué onda la película? Todo eso y mucho más responderá Rebecca Sugar el domingo a las 5 y 45 de la tarde en el escenario principal. Spineret, cómic LGBT y financiado en Internet se empezó a publicar en Argentina, y por primera vez en español, un cómic muy especial. Se llama Spineret y es la primera heroína LGBT. Esta historieta, además, se empezó a hacer gracias a una campaña de financiamiento colectivo en Kickstarter. El mensaje en la página de Spineret, informando que los autores van a estar en ACC, su creador, Krassi Crow, y sus dibujantes, Walter Gómez y Rocío Suki van a estar en el sector de artistas de la feria, para firmar ejemplares y charlar del cómic. Spineret, un cómic con protagonista LGBT, las series argentinas del momento dos éxitos de 2018 participarán de los paneles nacionales de este año. Un gallo para Esculapio, Peter Lanzani, Andrea Rincón, Ariel Staltari, Carla Pandolfo y de su director y guionista Bruno Stañaro. Domingo a las 4 y 45 de la tarde en el escenario principal. En Marginal, Nicolás Furtado, Claudio Risi, Gerardo Romano, Daniel Pacheco, Ignacio Sureda, su director Ale Ciancio y Pablo Culel, directivo de Underground. Sábado a las 6 y 30 de la tarde en el escenario principal. Cosplay, cosplay y más cosplay por supuesto, una de las claves de la cómic con son los cosplays, la gente disfrazada que participa de desfiles y concursos, o va así porque le pinta. El domingo a las 6 y 30 de la tarde habrá un desfile de Star Wars. Además durante los 3 días, habrá concursos de cosplay en el escenario principal de la feria. Y no tengan miedo de hablar con todo el mundo. Este evento es un compendio de buena onda, y todos piden sacarse fotos con todos. Siempre con respeto, por supuesto, y sin excederse en el contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!